¡Buenos días familia Rolera y bienvenidos a Roller Life! Y a una tercera temporada de Roller World, la serie donde nos lleva alrededor del mundo recorriendo y conociendo a toda la familia Rolera. Hoy estamos acá en el aeropuerto Jorge Newberry Aeroparque para viajar hacia el norte del país y conocer Iguazú, donde vamos a estar haciendo turismo, recorrer e incluso patinar por lugares muy interesantes. Así que sin más vueltas, comenzamos esta nueva temporada de esta manera. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!